hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un diseño de lettering para principiantes de forma fácil sencilla que todos pueden hacerlo bueno este tutorial es para gente que está empezando gente de principiantes que no tienen idea del lettering que bueno sus diseños quizás no les gustan así que primero necesitamos un lápiz mina la regla una goma y una hoja simple empezamos tirando dos líneas paralelas que serán los límites de nuestro diseño y luego haremos cuando principalmente yo hago la letra mayúscula primero y luego decido si pongo la minúscula abajo al medio o arriba este vídeo va a ser un tutorial donde les voy a enseñar un patrón que esto quiere decir que todas las letras van a llevar algo similar que se va a ir repitiendo entonces es muy fácil de hacer no todos los diseños de lettering son así pero es una buena manera de empezar a diseñar en el mundo del lettering y empezamos de la siguiente forma lo hacemos con una línea hacia abajo ustedes pueden tirarla para arriba hacia el lado pero es mejor que lo hagan de esta manera porque se les va a ser muy fácil yo siempre en mi diseño todas las letras las tiro como con un ángulo así todas las letras si no son rectas para darle un poco más de movimiento más de estilo y el patrón que vamos a seguir va a ser el siguiente va a ser como una letra la estructura de la letra va a ser así y va a empezar de más ancho y va a terminar en una punta si toda la letra la estructura de la letra van a hacer todas las letras van a ser así y ese va a ser el patrón que ustedes tienen que seguir en este ejemplo vamos a diseñar la palabra lettering vamos a escribirle aquí y como ven esta recta no le di ángulo y como les dije yo siempre les doy ángulo a mis letras para darle como un poco más de estilo, un poco más de movimiento, entonces vamos a hacer lo siguiente a pesar de más ancho y vamos curvándola hasta terminar en una punta y ese va a ser el patrón que tienen que hacer ustedes en todas sus letras vamos aquí a escribir lettering, vamos a hacer la L hacia abajo terminamos en punta y como la L tiene otro palito aquí hacemos lo mismo y empezamos de mancho, amadernado y terminamos en una punta y ahí tendríamos de forma sencilla la L, más adelante podríamos seguir dándole detalles pero que ya quizás sea parte de otro vídeo porque me quiero centrar solo en la estructura del diseño del lettering para que ustedes puedan hacerlo de manera sencilla, ahora lo que voy a hacer voy a marcar donde haré mis letras minúsculas que pueden ser acá abajo respetando el límite inferior puede ser al medio que tendré que hacer más un límite o puede ser arriba yo generalmente lo hago al medio para tener espacio acá abajo y arriba para agregar algunos detalles como filigrana entonces vamos a marcar aquí los límites de nuestras letras minúsculas al medio no tan al medio sino siempre dejando algún espacio abajo y ya deje mucho espacio arriba pero ya es un ejemplo y ahora vamos a hacer la siguiente letra que va a ser lo mismo, se va a repetir el patrón hacemos como una línea hacia abajo y terminamos en punta y aquí mismo sale la E que también termina en punta y aquí solo tiramos para arriba tendríamos la E siguiendo la misma dirección de la letra hacemos la E que va a ser lo mismo, que va a tomar nuestro límite superior tomamos nuestro límite superior bajamos respetando nuestro ángulo nuestra curvatura del diseño y bajamos nuevamente para formar la punta y terminamos en una punta se van dando cuenta que nuestro diseño empieza de mancho y se va adelgazando y termina en una punta eso es lo que tienen que hacer ustedes seguimos empezamos tirando la línea de más ancho a más delgado y terminamos en una punta y así para todas las letras y ahora se van a dar cuenta porque yo dejo un espacio abajo la Y llega hasta abajo llegamos en punta hasta abajo y tengo este espacio que quizás sea muy chico y aquí tengo un espacio para agregar algunas filigranas como esta y aquí tengo un espacio para agregar algunas filigranas y arriba también con la misma tela quizás más adelante haga un tutorial de filigranas para que vean como yo la hago no es tan difícil y tendríamos nuestro diseño de L3 de una forma sencilla aquí faltó la Y agregamos el puntito de la Y pero quizás veo que la L nos quedó muy alejada porque quedó aquí un espacio entonces entonces que voy a hacer la voy a borrar y la voy a correr más acá porque quizás le voy a empezar a hacer el diseño empezar a hacer la E empezar de esta empezar a hacerla aquí para que nos junte no llegue ese espacio ahí así que corramos la hacemos más cerca de la misma forma el mismo patrón el mismo patrón que se va a repetir en cada letra empezamos más ancho arriba y tiramos nuestra curva para abajo en forma de punta yo empiezo a hacerlas como más cuadradas las letras al principio cuando las estoy diseñando ya cuando tengo el diseño listo le empiezo a agregar más curva le empiezo a agregar más forma y más detalle pero lo importante primero es hacer el diseño ahora nos falta la otra parte de la L y la tendríamos acá no me gustó mucho como quedó de esta forma hacia abajo no me gustó mucho como quedó así porque esto me gustaría que haya quedado hacia arriba entonces vamos a cambiar entonces vamos a cambiar y luego para agregarle más detalle a nuestro diseño yo suelo hacer una línea media aquí en nuestra letra minúscula hace un trazo y le empiezo a agregar como unos detalles unas púas al medio del diseño al medio de la letra que le da como más estilo que ya eso igual para otros videos más detalles más detalles como sombreo como pinto las letras y todo eso en este caso voy a pintar todo nuestro diseño con una lapicera con una lapicera azul no le voy a dar sombras no le voy a hacer nada solo lo puedo hacer y 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 una vez tengamos nuestro diseño listo con una coma borramos lo que hicimos con nuestro lapic mina y le hacemos un outline a nuestro diseño un un toque, un estilo bacán y y contorneamos todo nuestro diseño con una línea que generalmente es un poco más de es más delgada que la línea que hicimos nuestro diseño es con una línea fina vamos contorneando todo nuestro diseño hasta tenerlo terminado y no solo por fuera sino que por dentro de las letras también cuando encuentre un espacio hace la línea de afuera el outline por todo el lado y y ahí tendríamos nuestro diseño de lettering terminado también podría haberle agregado mucho más detalles pero la finalidad de este video era mostrar cómo hacer de forma sencilla un diseño de lettering recuerden utilizar el patrón si ustedes están empezando van empezando de un ancho un trazo más gordo por arriba y terminan en punta empiezan más ancho arriba de la letra y terminan en punta hacia abajo y así para todas las letras ya quizás en próximos videos haré algunos videos de detalles de la sombra de como yo le agrego filigranas detalles a mis letras y eso es todo amigos adiós gracias por todo gracias por el apoyo gracias por ver mis videos por suscribirse a mi canal y adiós chau